Una denuncia hace dos años, yo estaba en pareja con esa persona, tuvimos cuatro años juntos, y por una discusión, por un despecho, por un no sé, que le pasó por la cabeza, se fue a la justicia e inventó una montaña de cosas que no las pudo sostener, y hace dos años que la causa está abierta, esperando alguna prueba o algo que me incrimine. O sea, el fiscal está esperando que Federico Acosta o los testigos que él dice que vieron la situación, se presenten a testificar. Y nadie apareció nunca, no hay una sola prueba, incluso anotó a la madre como testigo, y él dijo, no, mi mamá no fue, no se presentó, porque dice que miento. ¿Por qué se reiteran este tipo de episodios, donde quienes supuestamente son tus parejas, quienes te supieron enamorar, de quienes vos te enamoraste en determinado momento, van a la justicia, te hacen denuncias y terminan todo como el culo. ¿Por qué terminan así tus relaciones? Porque yo me enamoro, pero de mí no me enamoro. ¿Elegí mal? Siempre hay como, sí, elijo mal, y siempre hay un interés. Luis, este chico quería ser famoso a toda costa. Pero estuviste cuatro años. Y yo lo llevé a Canales y... ¿Cuatro años estuvieron juntos? Sí, cuatro años. ¿Es un montón de tiempo? Claro, yo... Pero yo dormía con el enemigo y no lo sabía. O sea, que estaban con vos por la fama. Una persona que te pide entre 8 y 20... Estaban con vos por la fama. Quería fama, sí. Pero yo digo, bueno, está bien. La vida es un intercambio, bueno. Me da, qué sé yo. ¿Qué? Nada. Me pidió entre 8 y 20 años de cárcel, chicos. O sea, una locura total. Una locura total. Y él, pero... Y ahora la causa se archivó, chicos. ¿Se archivó la causa? Pero también dijo que lo tenías empleado en el restaurante. En la casa, mejor dicho. Lo que denunció es que vos lo hacías laburar. ¿Eso lo resolvieron en otro ámbito? ¿O quedó también descartado por la justicia? No, no. Yo tuve un emprendimiento de comidas en mi casa. Y él me ayudaba. Y sí, yo le daba unos pesos. Lo que pasa es que como era viernes y sábado a la noche, a él le gustaba salir. Y por ahí me dejaba plantado. Y yo tenía que hacer todo el trabajo. ¿Pero qué pasaba entonces? O sea, lavar, los platos, ordenar, limpiar y todo eso. ¿Y qué? ¿Te enojabas con él? Entonces le dije que... No, le dije que no lo podía. Que tenía que tomar a otra persona porque a mí me gusta alguien que cumpla. No que un ratito antes me deje plantado. Sí, sí. Quido. Se enojó como loco. Sí. No me habló por unos días. ¿Y? Y me vengo a enterar de que me denunció. Ah, después de ese episodio. Quido hizo la denuncia, entonces... ¿Qué te vas a preguntar? Quido, ahora que ya estás sobreseído, que la causa se archivó, te sacaste este peso de encima, la agenda un poco la marcó ayer la presencia de Jay Mamón en el programa de Juana, precisamente. ¿Qué te pareció la actitud que tuvo Jay en el programa, las cosas que dijo y cómo se enfrentó con la periodista, con Sandra, con Valeria? Valeria. Chicos, la cámara es un detector de mentiras. ¿Por qué él recibió la condena social si la justicia no lo condenó? O sea, es muy raro lo que sucedió con Jay. O sea, esto, este contacto, la gente te estudia la cara, la mirada y cuán creíble sos. Pero perdón, vos decís que la gente no le creyó. ¿Qué estás queriendo decir? Y yo creo que, ¿cómo va a haber una condena social tan grande para Jay Mamón si la justicia archivó, no sé, qué pasó con la cabeza? Prescribió. Prescribió. Eso. Prescribió. Prescribió. Entonces, prescripción no es inocencia. Y remarcan eso, prescripción no es inocencia. ¿Y vos qué sensación tenés de todo lo que contó? Vos, como espectador, ¿le creés o no le creés? No es un violador, no es un violador. Pero sí salió con una persona muy, muy chica, de muy corta edad. Eso sí. Pero no lo veo como un violador porque un violador es un enfermo mental que tendría que haber reincidido y haber violado a otras personas más. Un violador no es. Pero yo noto algo de oscuridad y algo de soberbia en Jay. La verdad que sí. No sé por qué no se muestra un poco más modesto, un poco como más humano. Él está como en una actitud como enojado con ustedes, con el público, con las redes sociales. Está como tenso y eso le juega en contra. ¿Qué es lo que pasó? No sé porque el chico Lucas también tiene algo raro en su mirada. Algo como es un pibe que de chico fue tan ultrajado. Tiene algo como de locura en su sonrisa, en su mirada así tan fija. Entonces es como que del todo no me terminan de convencer ninguno de los dos, para ser sinceros. ¿Qué es lo que pasó? No lo sé. Es interesante lo que vos estás diciendo, Guido, porque, a ver, no quiero hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero bueno, Jay tuvo una denuncia por abuso sexual. Vos tuviste una denuncia por abuso sexual. En tu caso fuiste sobreseído. Pero digamos que los medios se comportaron, o por lo menos también la gente, porque en las redes la gente te trata de una manera totalmente distinta a vos de la que lo trata a Jay. Eso es lo que yo quiero recalcar. Todo el mundo te creo a vos, te quiero, Guido, te conocemos, serías incapaz de hacer una cosa así. ¿Por qué no pasó con Jay eso? No lo sé. ¿Vos hubieses querido un mano a mano entre ellos? O algo que te hace creíble. ¿Vos hubieses querido también un mano a mano, por ejemplo, entre Lucas y Jay? Y hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno. Sí, todo el mundo hubiera querido eso. Pero no hubieran quedado en nada. Porque los dos manejan historias diferentes. Guido, hay otro diferencial que también hay que marcar, digo, para ser justos. En tu caso hay un poder judicial que accionó. Hay otro marco normativo, otro marco legal, pero además accionó. Y del otro lado había una denuncia que no sustentaba ni en hechos ni en pruebas porque no presentaron ni mensajes ni testigos ni nada. Y por eso finalmente se terminan absolviendo. Es otro marco también legal. En el caso de Lucas y Jay, vuelvo a decir, Lucas sintiéndose víctima no tuvo una asistencia judicial. Jay sintiéndose también una persona inocente tampoco tuvo respuesta judicial.